de mañana Ornato Muchísimas gracias Muchísimas gracias a toda la gente que continúa con nosotros, como habíamos anunciado está ya aquí a mi izquierda el señor Rafael Sanz, directivo de la Asociación de Colegios Privados, con él estaremos conversando sobre el tema de la autorización del Ministerio de Educación sobre las docencias semipresenciales en los colegios privados, también sería interesante saber la posición que asumen los colegios sobre el no pago de la reinscripción y que habían escuchado que los colegios dijeron que iban a aumentar el pago a raíz de que se les suspende cobrar la reinscripción y otras de las cosas, también se prohíbe hay muchos temas que vamos a tratar con el señor Sanz acá en representación de los colegios privados Buenos días Buenos días, gracias por la invitación Buen día, Sanz Adelante muchachos Mira, nosotros al menos yo he hecho unas críticas muy duras al Consejo Nacional de Educación que lo convirtieron en Consejo Nacional de Economía obviamente no podemos ser indiferente a que la educación privada es comercio es una empresa y esa empresa tiene tiene costos y a la vez puede mostrar calidad calidad porque una cosa debe compensar la otra de lo contrario está la pública pero en tiempo de pandemia ¿cuál ha sido realmente la situación por la que ustedes no pueden estar cerrado más y se deba aperturar la clase aún con la pandemia muy interesante de la crisis yo soy de opinión lo que lo que resuena en Pekín viene aterrizando aquí a la Embajada China y te digo esto porque para nadie es un secreto que nosotros somos una asociación a nivel nacional bueno hay dos asociaciones madres que son la AINEP y la UDIEP pero si ustedes revisan por ejemplo a nivel de Santiago y Santo Domingo tenemos una situación de realidad en estas provincias aquí no se cobra por la educación privada aquí la educación privada es un servicio de mala muerte ¿cómo así de mala muerte? eso es relativo claro espérese no 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 vámonos sin obviar la relatividad por ejemplo claro y yo lo puedo mostrar con número yo le puedo mostrar con número gracias a Dios ahí tenemos que proteger a los colegios ¿sabes cuánto paga un colegio aquí promedio? el estándar si el estándar ¿y cuándo paga la capital? no llega a 4 mil pesos no llega a 4 mil pesos el estándar yo te puedo decir una anécdota de una madre que fue a inscribir tres niños para este año que están en pandemia que su esposo es un funcionario y se nos acercó e inscribió a los tres niños y ella se rió cuando nosotros le dijimos el precio que nosotros cobrábamos ella pagaba en Santo Domingo 12 mil 600 pesos por cada uno por cada uno y con nosotros con la mitad de un mes lo pagaba a todos wow si de hecho yo tengo una sobrina para como 30 mil pesos cuando vamos a la relatividad cuando vamos a la relatividad entonces vamos a hablar de resultados y números a nivel nacional por ejemplo nosotros modestia aparte modestia aparte nosotros modestia aparte por ejemplo si tú revisas la prueba diagnóstica de tercer grado de secundaria del año 19 18-19 en nuestro particular como institución como IADIS nosotros quedamos los primeros lugares del país del país y somos un colegio de un de un pueblito de un pueblito y tenemos muestra tenemos como comprobar eso entonces nosotros por ejemplo aquí en provincia hay colegios que te cobran mil pesos que son una solución para muchos padres para que dan mil pesos ¿qué maestro puedes tú pagar y sostener con mil pesos? ¿cuántos estudiantes tú tienes que tener para poderle pagar a un maestro 15 o 20 mil pesos? bueno yo cuando voy al supermercado y gato mil pesos es como si comprara 350 pesos no dos artículos que te fueron los mil pesos hay otra cosa interesante el colegio aquí en esta provincia te dura hasta dos y tres años que no te subió un peso si es verdad entonces nosotros somos castigados cada vez que llegan en estos tiempos somos castigados horrendamente con el tema porque en Santo Domingo un colegio te puede cobrar 200 mil pesos de inscripción nos quedamos en la parte económica y estructural ¿verdad? pero es el tema de una apertura donde tenemos un rebrote y tenemos cuatro cepas nuevas exacto que yo sepa si pero para la tranquilidad de ustedes sepa que yo sepa Francis para la tranquilidad de ustedes en San Francisco de Macorís y la región nordeste aquí no hay centros educativos ninguno que tenga educación abierta semipresencial solamente se están recibiendo casos especiales aquellos niños que tienen dificultades y trastornos de aprendizaje aquellos estudiantes que por alguna situación en especial no tienen vía de conexión o se le ha dificultado y que tienen un retraso y debemos recuperarlo de la única forma por ejemplo tú revisas y a 10 en particular más de 10 niños tú no encuentras de la matrícula completa recibiendo refuerzo los demás están en casa virtual virtual y esa es la realidad en todos los centros educativos tú revisas todos los centros educativos aquí que la gente le llama grandes y lo que están atendiendo son casos específicos y especiales y ustedes tienen las cámaras y pueden ir a los centros con el tema de la reinscripción y el proyecto de ley ya no sé si fue aprobado en las dos cámaras que lleva el torito Héctor Acosta sobre el no pago de reinscripción en los colegios a raíz de esto la representación de los colegios privados dice bueno pues vamos a aumentar las tarifas bien otro proyecto de ley o en el mismo está incluido que no pueden aumentar al menos para este año y vemos una vamos a decir una presión o fuerzas se están si se quiere enfrentando el congreso porque están buscando defender a los ciudadanos en este sentido y los colegios que se sienten afectados porque van a disminuir sus ingresos hace creer que están defendiendo a los ciudadanos que piensa usted al respecto bueno no solamente nos va a afectar grandemente porque recuérdense que nosotros tenemos empleados directos de las cuales nosotros pagamos TSS que todo el mundo sabe que eso es una realidad cruda para las pequeñas empresas y que aquí los colegios que son como 15 salarios al año cada uno solo pero además doble sueldo de ese empleado además vacaciones de ese empleado que se le paga meses que no trabaja y que se le pagan porque también en el sector público se le pagan las vacaciones entonces nosotros le vamos a decir le vamos a dar como dice en inglés un let go a esos maestros y le vamos a decir si siéntense en su casa beban agua pero nosotros tenemos una realidad aparte de la baja tarifa que cobramos aparte de la baja tarifa que cobramos también tenemos un servicio social que ofertamos a la ciudadanía además amparado en la ley de libre empresa a quien le impide que compre el arroz por ejemplo en el caso nuestro yadis tenemos tres años que no subimos un solo peso a la tarifa y que llame un padre aquí para que lo demuestre tres años esa resolución o esa ley vendrían inconstitucional claro realmente esta parida inconstitucional los colegios por ser entidades privadas tienen el derecho a manejar lo que tiene que ver con su tanto como su cuota de salario así como también lo que pueden quien me va a pagar los impuestos y quien nos va a pagar los impuestos que nosotros pagamos al fisco a la DGI ese anticipo y esos 12 pagos que hay que hacer durante el año pero además tu pagas IPI que es el derecho a la propiedad inmobiliaria tu pagas todos los servicios entonces nosotros somos las empresas que más garantizamos el producto que vendemos ¿por qué? porque Yerjan lleva a su niño por ejemplo Yerjan lleva a su niño a un centro educativo pero en ningún momento le van a subir la tarifa en el mes de enero en el mes de febrero en el mes de diciembre Francis ¿te han subido alguna vez? durante el año nunca lo suben eso es correcto pero a nadie le avisan cuando una botellita de agua va a subir me llamó alguien que no se pudo comunicar y no tenía forma que a ella le cobraron re-inscripción derecho a examen ahora copias pero que eso sucede en todas partes yo pagué pero no quiero decir que te vienes pero en la maestría yo pagué yo estoy haciendo la maestría en la UAS pero es igualito claro es educación yo pagué inscripción derecho a examen y tengo que pagar la mensualidad pero está bien pero no es lo mismo es de escuela derecho a examen virtual no sé cómo pero le no para decir derecho a examen virtual no 500 maracas porque para entonces hay copias copias derecho a examen virtual no debe ser y dice que hasta para respirar adentro el muchachito va a tener que pagar ¿cómo es? que le cobraron hasta para respirar pero ahí está la escuela pública perfectamente lo podemos mandar a la escuela pública pero es una una decisión muy cruel tuya sí claro el estado tiene que garantizar la educación pública obviamente no pero eso eso estamos claro ahora yo sí que soy un promotor del consumidor consciente yo soy de los que cree que nosotros cada vez que se nos ataque el bolsillo sin que haya habido un incremento en nuestra en nuestro salario el grupo de consumidores le demos un una especie de reacción contundente a las alzas y hacerlo hasta quebrar aquí esos son ciertos servicios o ciertos productos a lo que yo me refiero no básico de necesidad y la población tiene el derecho viniendo con Sanz y los colegios privados el cual él representa me gustaría en lo particular saber su opinión de las aperturas presenciales que están siendo llamadas para septiembre y qué opina usted Sanz del ministro de educación que hemos visto con diferentes actitudes o iniciativas no se puede entender el comportamiento de él en lo que tiene que ver con la planificación como si amaneciera distinto de forma qué opina usted sobre el ministro de educación y las aperturas de las docencias presenciales en su totalidad para septiembre bueno en cuanto al ministro la opinión que tengo es que ha hecho mucho esfuerzo en un año tan difícil para el sector público ante todo porque estamos contando con una diversidad de público a nivel pues público donde tú tienes muchas realidades son muchas realidades entonces en cuanto a que hoy tomo una decisión y mañana tal vez la revierte y eso son particularidades del ministerio donde yo no quiero entrar en diatribas con eso pero en cuanto a la presencialidad para septiembre nosotros lo que esperamos es que eso se pueda dar nosotros nunca hemos estado opuesto a que sigamos virtual en caso de que sea la necesidad porque nosotros tenemos soluciones y lo hemos estado buscando desde ya ahora la población consciente el que tiene un poquito de educación sabe y piensa que no es lo mejor para nosotros que no es lo mejor que aunque sea de poquito a poquito alternado verdad clasificado como se ha propuesto 10 8 estudiantes y los otros en la casa simultáneamente a la vez también virtual y presencial porque hay los mecanismos una cosa que tiempo falta para la finalización del año bueno a nivel público está marcado para el 29 de julio de julio de julio nosotros a nivel privado comenzamos dos meses antes y vamos a terminar en este mes de junio a final es decir a que se va cuando ya se está finalizando si no se va a evaluar ni se va yo no quiero entrar para allá en diatriba pero usted está dando clases presenciales yo quiero no hay clases presenciales en San Francisco de Macorís ah en San Francisco no la hay no la hay pero los colegios pueden abrir dijo pueden abrir y están recibiendo niños con dificultades y trastornos de aprendizaje correcto pero por qué ustedes no están funcionando presenciales si tienen por el mismo tema de la pandemia o sea nosotros no queremos arriesgar una población ustedes han sido responsables aún teniendo la posibilidad de abrir no han querido abrir no lo hacemos y siempre cada vez que venimos aquí invitados decimos lo mismo claro o sea debemos cuidar la población Sam un mensaje final a todo el sector educativo a los colegios privados o a los padres de usted para nuestros televidentes bueno seguirnos cuidando en salud que es prioritariamente lo más importante tener pendiente que la educación es el producto más importante que podemos encontrar en el desarrollo social de un país y debemos fomentarlo seguirlo debemos acuñarlo con placer con entusiasmo y debemos sobre todo trabajar con esa emocionalidad con nuestros muchachos para que logren los objetivos pendientes un segundito un segundito un segundito Sanz Educa dice que una investigación que se hizo no sé dónde que no hay que no hay problemas que no afecta el contagio dice Educa a usted le llegó ese estudio bueno los niños si los niños se contagian pero no porque ellos dicen que no Educa dice que un estudio determinó que la presencialidad en las escuelas y colegios no afecta al COVID que no hay contagio a usted le llegó ese estudio si claro que si yo quisiera que la gente también sea un poquito más compasivo en el tema de la opinión a los colegios que vivimos en provincia y que piense que un colegio que paga un millón y pico de pesos en la capital que para mucha gente eso suena increíble que sepa que esa es una realidad pero que aquí en su provincia se le da muy buena educación tenemos muy buenos centros muy buenos directores y son muy comprensibles de la situación socioeconómica de las familias si es cierto los colegios aquí son baratos en la provincia y si no para las escuelas públicas Rafael Sanz miembro directivo de la asociación de colegios privados muchísimas gracias Rafael vamos nosotros a una breve pausa continuamos con más acá en De Mañana pero que más seguro en el colegio de Mañana de Mañana chao chao